En el cielo se oye y en la tierra se canta En el cielo se oye y en la tierra se canta Vamosos a alabar al Señor con pantenos y guitarras Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez Que no me desesperara, sino que tuviera fe Que no me desesperara, sino que tuviera fe Y yo, y yo, y yo le estoy alabando Y yo, y yo, y yo le estoy alabando Nosotros dos Señor, a ti es el que toca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Nosotros dos Señor, a ti es el que toca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Cantaré con alegría y lo que pongas en mi boca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo Dios que nos entrega a su Hijo Jesucristo Todas nuestras intenciones Necesidades, acción de gracias Todos los deseos y los anhelos Que guardan nuestros corazones Damos gracias al Dios de la vida Por quienes cumplen años De manera especial por Joseph Nuestro ministro del canto Le pedimos al Señor que lo bendiga Que lo acompañe, que lo llene de salud y de paz Y que le conceda la gracia de seguir sirviéndolo Con este don tan bello que le ha dado También oramos por los enfermos Por las personas tristes, ansiosas, en problemas Y pedimos que Dios reciba en su casa A quienes han muerto Jesucristo, el justo, intercede por nosotros Y nos reconcilia con el Padre Abramos pues nuestro corazón a la conversión Y dejemos que su gracia Nos perdone y nos sane Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros De nosotros, Señor, ten piedad De nosotros, Señor, ten piedad Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia para que gobernados y conducidos por ti, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que alcancemos con mayor plenitud los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del profeta Jeremías. Mis ojos se deshacen en lágrimas. De día y noche no cesan. Por la terrible desgracia que padece la doncella, hija de mi pueblo. Una herida de fuertes dolores. Salgo al campo, muertos a espada. Entro a la ciudad desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vengan sin sentido por el país. ¿Por qué has rechazado del todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sion? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de cura sucede la turbación. Reconocemos, Señor, Reconocemos, Señor, nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. Nos rechaces por tu nombre. Nos rechaces, no nos rechaces por tu nombre. No desprestigies tu trono glorioso. Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. Tienes los gentiles ídolos de la lluvia. Dan los cielos de por sí los aguaceros. No eres tú, Señor, Dios nuestro. Tú que eres nuestra esperanza, porque tú lo hiciste todo. Palabra de Dios. Por el honor de tu nombre, líbranos, Señor. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Por el honor de tu nombre, líbranos, Señor. Socórrenos, Dios salvador nuestro. Por el honor de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Por el honor de tu nombre, líbranos, Señor. Llegué a tu presencia el gemido del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre. Cantaremos tus alabanzas de generación en generación. Por el honor de tu nombre, líbranos, Señor. Cuando sientas que tu hermano necesite de tu amor, no le cierren las entrañas y el calor del corazón. Busca pronto en tus recuerdos la palabra del Señor, mi ley es el amor. Gloria, 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 aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En nombre del Señor. Cristo dijo que quien llora su consuelo encontrará quien es pobre y el que sufre será libre y te trabas. Rompe pronto tus cadenas, eres libre de verdad y empieza a caminar. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En nombre del Señor. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se acercaron a decirle, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los llegadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será el final de los tiempos. El hijo del hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos que oiga. Palabra del Señor. Hace pocos días en domingo tuvimos la oportunidad de escuchar tres hermosas parábolas que presentaban el acontecimiento del reino de Dios. La parábola del granito de mostaza que se siembra y cuando crece se forma un árbol donde vienen los pájaros a hacer su nido. La parábola del poco de levadura que se pone en la masa y aunque es poco frente a la cantidad de harina todo lo fermenta y lo hace crecer. Y la parábola del trigo y la cizaña. Todos la conocemos de memoria y hoy la comunidad cristiana de San Mateo ha querido poner en labios de Jesús una posible explicación de la parábola. Es muy llamativo porque no todas las parábolas se explican. De hecho, no deberían explicarse porque lo que Jesús quería al contarlas era que cada corazón sacara la conclusión, que cada conciencia se dejara tocar precisamente por el impacto de la palabra, que cada ser humano frente a Dios que viene a reinar pudiera tomar su decisión. Por eso se contaba la parábola pero la última respuesta y la conclusión la sacaba la persona, el oyente que estaba allí junto a Jesús o nosotros hoy que nos situamos frente a la palabra. Pero es que la parábola de la cizaña y del trigo causan mucho estupor y para evitar complicaciones entonces la comunidad ha querido darnos una explicación. Yo quisiera que nos detuviéramos en dos preguntas que le hacen los campesinos que descubren la cizaña al dueño del campo. Yo les recuerdo que un hombre sembró buena semilla y mientras dormían el enemigo vino y sembró cizaña. Cuando cayeron en la cuenta los agricultores van donde el dueño del campo y le hacen esta pregunta ¿Acaso no sembraste buen trigo? ¿Cómo es que apareció la cizaña? La cizaña tiene una condición muy particular es una semilla venenosa pero mientras va creciendo se parece demasiado al trigo verde. Solamente cuando ya están maduros el trigo y la cizaña uno los puede distinguir. Pero en el proceso de la siembra en el proceso del crecimiento se parecen demasiado y por eso era factible confundir al uno con el otro. Y entonces se sorprenden los agricultores de que aparezca la cizaña sabiendo que se sembró buen trigo. Y es la pregunta que todo corazón humano se hace ¿Y por qué el mal? ¿Y de dónde viene el mal? ¿Y si Dios es bueno y todo lo quiere bien ¿Por qué aparece el mal en todas sus manifestaciones? Es una pregunta existencial es una pregunta que han afrontado los filósofos los pensadores los maestros espirituales las grandes religiones ¿Por qué existe el mal? Y es muy interesante porque no hay una explicación del origen del mal el mal sigue siendo un misterio un enigma pero la parábola deja clara una cosa el mal no viene de Dios no ha sido Dios quien lo ha creado o lo ha puesto el mal es una consecuencia de un mundo finito y en evolución y en el caso de los seres humanos del abuso de la libertad nosotros no podemos ir por el mundo culpando a Dios de todas las desgracias que suceden uno no puede pasarle la factura a Dios de aquello de lo que nosotros somos responsables y culpables como si fuéramos niños caprichosos que hacemos las cosas y luego buscamos culpables en los demás yo todavía recuerdo una anécdota en la parroquia Santa Cecilia en Robledo donde trabajé hace unos años y entonces había una niña muy cercana era colita de unos 8 o 9 años y era una niña muy inquieta y en algunos momentos de la jornada ella permanecía con su bisabuelo que era un hombre muy entero muy fuerte entonces la dejaban con ella mientras la mamá y la abuelita iba a hacer diligencias o cualquier cosa en la calle y alguna vez llegó la mamá de la niña y encuentra en la mesa del comedor un letrero gigante con su nombre rayado como si hubiese sido con un cuchillo o con un punzón y entonces la mamá llama a la niña y la confronta y le dice oye que pasó que hiciste porque dañaste la mesa y la niña le dice no mami no fui yo fue mi abuelito era el nombre de ella rayado con una letra infantil de preescolar y la mamá cuando le pregunta la única salida que tenía la niña era decirle no fue mi abuelito y ahí comprendí yo que así somos todos los seres humanos siempre vamos buscando culpables y cuando se nos agotan entonces es Dios es culpa de Dios que creó un mundo así es culpa de Dios que me creó así es culpa de Dios que no interviene es culpa de Dios que permite el mal sabiendo que nos ama y la parábola deja claro no es Dios el origen del mal pero si es Dios la respuesta al mal y ahí es donde viene la segunda pregunta porque los campesinos le dicen arranquemos la cizaña necesitamos sacar la maleza el veneno para que crezca bien el trigo bueno y entonces le preguntan al dueño ¿quieres que arranquemos la cizaña? y vaya la la respuesta del dueño de la parcela no no la arranquen no sea que al sacar la cizaña saquen el buen trigo y se arruine todo dejémoslos hasta el final y al final entonces separaremos la cizaña del trigo porque Dios espera porque Dios aguarda porque Dios no actúa arbitrariamente arrancando la cizaña del trigo porque Dios confía en que el buen trigo sea más poderoso y más invasivo que la cizaña porque Dios está convencido que cuando uno actúa de juez siempre se equivoca y todos los que pretenden arrancar el mal de raíz terminan siendo más malos que los mismos malos todos los que pretenden hacer limpieza todos los que se sienten con derecho de juzgar y condenar terminan siendo peores que aquellos que calificamos como malos por eso en la infinita paciencia de Dios hay que esperar hay que aguardar porque Dios cree en nosotros hermanos y hermanas este no es el tiempo de los veredictos es el tiempo de las oportunidades Dios aguarda que el bien sea más poderoso que el mal así sea has de mí una ofrenda de adoración a ti Escógeme y úsame para lavarte a Ti. Hoy solo quiero cantar para Ti, Señor, para Ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Hoy solo quiero cantar para Ti, Señor, para Ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Oren para que la Eucaristía que estamos celebrando le agrade a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos ese sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acoge, Padre, la plegaria que te presentamos con amor y haz que estos dones sean agradables a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Con tu Espíritu, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno. Porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena. Y como eres rico en misericordia, nos ofreces tu perdón y nos invitas a confiar a tu bondad. Por eso llenos de admiración y agradecimiento, cantamos tu gloria diciendo. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro Rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras no pasarán. No, no, no pasarán. No, 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 no pasarán. Te alabamos Padre Santo porque eres grande, porque has hecho todo con sabiduría y amor. Por eso te pedimos que mires con bondad a tu pueblo y derrames sobre estos dones tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado. Él mismo la noche de su pasión, tomó pan de la mesa y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomad y bebede todos de él porque esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Del mismo modo, terminada la cena, tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo. Tomad y bebede todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacede esto en memoria mía. En medio de nosotros está Jesucristo, Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz definitiva y al proclamar su muerte y resurrección, mientras esperamos la venida de su reino, te ofrecemos este don que nos reconcilia. Mira con bondad, Padre, a tu pueblo y haz que quienes conformamos esta familia santa estemos llenos de la fuerza del Espíritu Santo. Guárdanos en comunión de fe y amor con el Papa Francisco y nuestro Obispo Ricardo. Reciben tu reino a quienes han muerto y un día con la Virgen María, San José y todos los santos, permítenos reunirnos en tu reino para proclamar eternamente tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre misericordioso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos amados de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo, El medio de nosotros está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya estará para sanar. Hoy que por fin se han abierto a mis ojos, pude sentir que en verdad me faltabas, y pude sobrevivir de algún modo, aunque por dentro mi alma lloraba. Y tan paciente que fuiste conmigo, y tantas cosas que has dado por mí, y me esperabas a medio camino, para extenderme la mano y seguir. Mi corazón con las puertas abiertas, sinceramente te da bienvenida, porque al llegar no se encuentra de pieza, haz lo que quieras ahora en mi vida. Que sin reserva yo quiero entregarte todo mi ser y sentir que soy nuevo, que para siempre yo voy a adorarte, que para hacerlo la vida es eterna. Llegaste tú y siempre tú vivirás en mi vida, porque gasté tanto tiempo buscando el amor, deseando el amor, y ahora tú vives en mi corazón. Llegaste tú para decirme que me amas tanto, por eso ahora te entrego mi canto y mi voz, con todo mi amor, y ahora tú vives en mi corazón. Llegaste tú. Habiendo recibido, Señor, el sacramento del cielo, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que nos aproveche para la salvación este don que su amor inefable nos dio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los acompañe siempre. Pueden estar en paz. Demos gracias a Dios. Tiene el color de la mañana cuando sale el sol está vestida de arcoiris perfumada en flor y en su mirada un cielo azul es un arrullo su voz tan materna en sus cabellos